Me gusta, estoy contento, caramba, alguien en todo Estoy contento, caramba, alguien en todo Calma, mi vida, nada se falta, se sentamos lentitos andando Calma, mi vida, con calma, nada se falta, se sentamos lentitos andando Calma, mi vida, con calma, nada se falta, se sentamos lentitos andando Calma, mi vida, con calma, nada se falta, se sentamos lentitos andando Calma, mi vida, con calma, nada se falta, se sentamos lentitos andando Calma, mi vida, con calma, nada se falta, se sentamos lentitos andando Calma, mi vida, con calma, nada se falta, se sentamos lentitos andando Calma, mi vida, con calma, nada se falta, se sentamos lentitos andando Poco a poco, todo ha cambiado, yo recuerdo que mi amavi tanto, resta ancora vicino a me, yo voglio soltanto te. Nessuna historia de amor, que te lo de mi corazón, donde hay mucha razón, en un orgullo con ese amor. Andovo così tanto, no, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.